El arte es sin duda la mayor representante Hay creaciones artísticas de muchos tipos que son maravillosas, que reflejan el sorprendente talento de sus creadores. Nuestra mente sin duda es una gran apertura de portales mágicos y siniestros. Hay de todo tipo de talento, así como hay obras magníficas, hay otras no menos buenas pero con tintes siniestros. Siendo estas una oda a la oscuridad, al oculto y verdaderamente aterrador. Hoy te comento del ángel negro. Se dice, se cuenta que, con solo mirarla, hace que se te pongan los pelos de punta y querer huir de su presencia. Así que prepárate, ojalá tengas buena condición física para salir corriendo. El cementerio de Eocla está junto a un tranquilo vecindario en Iowa. Tiene varios monumentos dedicados a los muertos. Uno de ellos es una estatua de bronce que tiene una oscura historia detrás y que se llama el ángel negro. Esta leyenda comienza a principios del siglo XX, con una mujer llamada Teresa Dolezal y su familia. No tenía marido y solo tenía un hijo. Todos llegaron a Iowa a finales del siglo XIX y su hijo pequeño contrajo la meningitis y murió. Teresa Dolezal fue enterrado en el cementerio de Oakland y se esculpió un monumento en forma de árbol para marcar su tumba. Su madre Teresa por su lado cambió de residencia y se fue a Oregon. Se casó con un hombre del cual murió a los pocos años. Teresa Dolezal quedó devastada por las dos muertes tan cercanas una de otra y volvió a Iowa. Hizo construir una estatua de bronce de casi tres metros en forma de ángel. Lo hizo en homenaje a los seres que había perdido en los últimos años. Se lo pidió a un conocido artista de Chicago y la estatua fue traída al cementerio de Oakland en tren. En 1913 la estatua fue levantada junto a la tumba de su hijo y el monumento en forma de árbol que había fue desplazado un poco. Las cenizas de su hijo fueron enterradas en la base del ángel y las de su marido muerto también fueron puestas un tiempo después. Teresa murió en 1924 y fue incinerada. Sus cenizas se pusieron también en la base de la estatua. Sin embargo, no se puso ninguna fecha haciendo referencia a la muerte de Teresa. Lo cual comenzó el misterio del ángel negro de Oca. El ángel se volvió negro al morir Teresa, lo cual muchos tomaron como un extraño fenómeno que estaba relacionado con ella. Se empezaron a correr rumores de que Teresa representaba el mal y que su misterioso pasado tenía cosas que ocultar. Según decían, la estatua había cambiado de color para mantener a todos lejos de las tumbas. Otra leyenda dice que un rayo cayó la noche del funeral de Teresa, por eso la estatua quedó oscurecida. Otro rumor es que Teresa juró ser fiel a su marido después de que muriera, pero no lo cumplió. Esto hizo que el ángel se volviera negro. No existen pruebas que confirmen todas las teorías y muchos dicen que el color cambió simplemente por el proceso de oxidación. Aún así, todas las leyendas han perdurado a lo largo de los años hasta nuestros días. Hoy en día se dice que la estatua tiene poderes misteriosos que están relacionados con el mundo de las tinieblas. Una de las cosas que se dice es que, si una chica es besada a la sombra de la estatua, morirá en seis meses. No solo eso, si alguien toca la estatua en la noche de Halloween, morirá en siete años. Se dice que solo una chica virgen puede tocar o besar a la estatua sin morir. Algunos de los locales incluso han dicho que han visto a la estatua bajarse de su pedestal y andar por el cementerio. ¡Uy! Un conocido programa del canal Sci-Fi sobre lo paranormal hizo un documental sobre este ángel. Hace unos años se hicieron psicofonías y se descubrieron sonidos extraños que no tenían explicación. También se grabaron algunas cosas extrañas por la noche que captó la cámara. Una de las cosas más curiosas que se pudieron ver es que se apuntó una cámara térmica a la estatua del ángel y despedía calor. Sí, señores, óiganlo bien, aún siendo la noche muy fría. Son muchas las historias que se han hablado de esta estatua en el cementerio de Oakland. Y todo el mundo le tiene un gran respeto. Pocos son los que se atreven a tocarla o hacer las cosas que se dicen que puede atraer la maldición. Si estás algún día de paso por Iowa, no olvides de visitar este cementerio y esta estatua de bronce. Pero, eso sí, no te le acerques demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!